Música Música ¡Demonio! Ser de bajo astral que esté en este lugar Te reto a que te manifiestes Uy Que fue Golpearon de adentro de una criptada La madre Escucharon Uy cabrón Fue ahí wey Si No manches Que pedo Ave María Gracias plena Dominus tecum Benedictus fructus ventris Tu y Jesús Santa María Amén Amén Ay cabrón ¿Sabes que está muerto? Uy Wey eso está cabrón eh Para saber cuál es Necesitas ayuda Necesitas ayuda Uy Niño Wey está bien cañón eh Está increíble wey Wey Están golpeando Están golpeando Están golpeando Wey ocupa ayuda ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo le ayudamos? Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Para ver si tratamos de tener algo Para ver si tratamos de tener alguna especie de contacto que no está en vida Dicen que todos escuchan cadenas en el micrófono No seas mamón, yo no he escuchado Yo ni micrófono traigo Son los del celular Uy, güey Como que sí hay algo ahí Hey Manifiestate Manifiestate No mames No seas mamón ¿Qué va cruzando ahí, güey? No seas mamón ¿Lo grabaste? Sí, güey No manches, güey Era una luz, güey Era una luz Era una luz ¡Ay! ¡Mami! No manches Sí, pasó algo enfrente de nosotros Llevaba ¡Ah! ¡No manches! ¿Dónde es? ¿Vine de los niños? Sí, güey Hijo, mami, ayúdame ¡Oh! ¡Me duele! Dijo, me duele, güey Sí Hija ¡No, no mames! ¡No! 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 ¡No, güey! Están golpeando de los nichos ¡No, güey! ¡Es de los niños, güey! ¡No, manches! ¡No le pases de lanza! ¡A ver, vamos, güey! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Hay que poner el Spirit Box aquí, güey! ¡Oh! ¡Cuidado, pedo, pedo! ¡Uy! ¡Machetes! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos nuestro pan de cada día Perdona esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Descansa en paz Sea lo que seas Ojalá que alcances la luz eterna ¡Luz! ¡Ah! ¡No te pases! ¿Quieres jugar? ¡No manches! ¡Están rasgando, güey! ¡Están rasgando! ¡Es aquí, güey! ¡No, no nos grabes! ¡No, no, no! ¡Están rasguñando! ¡Uy! ¡Están rasguñando! ¡No! ¡Ah! ¡No manches! ¡Fue eso! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué fue? Que es en este lugar ¿Qué fue? ¿Qué fue? Gracias.